El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, a través del Comité Estatal de Protección Civil, mantienen el trabajo coordinado con la Comisión Nacional del Agua para atender posibles contingencias por las condiciones climatológicas. Polo ya es una depresión tropical ubicada esta mañana a poco más de 400 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, que seguirá disminuyendo su intensidad, alejándose de las costas y reduciendo sus efectos sobre Baja California Sur. Zona de inestabilidad sobre el noroeste, norte, occidente y porciones del centro del territorio es generada por la convergencia del aire húmedo procedente del Golfo de México y Océano Pacífico. Ocasionará potencial de lluvias fuertes con tormentas en Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, y de menor intensidad en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. A continuación el pronóstico del clima para tres días. Lunes 22 de septiembre, en el estado de Puebla se mantiene el aporte de humedad del Golfo de México. Esto mantiene posibles lluvias fuertes sobre la sierra nororiental, Sierra Negra y suroccidente del estado. Lluvias de ligeras a moderadas sobre el Valle de Puebla y Valle de Tehuacán. Cielo medio nublado, temperatura diurna, templada y fría durante la noche. Viento de dirección noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora. No se descarta actividad eléctrica acompañando a las precipitaciones. Martes 23 de septiembre, se prevé que se mantenga y disminuya entrada de humedad. Esto provocaría para la entidad cielo despejado a medio nublado, temperatura templada y fría durante la noche, lluvias moderadas a fuertes sobre la sierra nororiental y Sierra Negra. Asimismo, lluvias de ligeras a moderadas en el resto del estado. Viento de dirección noroeste de 25 a 35 kilómetros por hora. No se descarta actividad eléctrica. Miércoles 24 de septiembre, se espera que se mantenga el mínimo aporte de humedad sobre el estado de Puebla, por lo que podría presentar posible cielo despejado a medio nublado, temperatura templada a fría, lluvias de ligeras a moderadas con algunas puntualmente fuertes sobre la zona oriente de la entidad. Vientos de dirección noroeste con rachas de 20 a 35 kilómetros por hora. No se descarta actividad eléctrica. El Comité Estatal de Protección Civil, la CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional exhortan a la sociedad a mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas en la cuenta de Twitter arroba conagua dlpuebla, arroba conagua guión bajo clima y en las páginas de internet smn.conagua.gov.mx y www.conagua.gov.mx